... Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo no se puede servir a dios y al dinero mira viene mateo el recaudador de impuestos ¿qué haces aquí? eres un pecador, un recaudador de impuestos señor aceptarás esta ofrenda mía? un día vendré a tu casa y cenaré contigo ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos id y aprended qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios porque yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores mateo ven y sígueme oh es Jairo, el gobernante de la sinagoga mi hijita está a punto de morirse ven y poner tus manos sobre ella para sanarla y que pueda vivir vamos vamos señor 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 Señor, ¿qué ha pasado? Tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No temas, ten fe y se salvará. ¿Por qué os alborotáis si lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. La niña ya ha muerto. No tiene nada que hacer. Salir. Mujer, Jaira, Pedro, Juan, Santiago. Venid conmigo. Mujer, Jaira, 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 Jaira. Talikakum, yo te lo ordeno. Levántate. Jaira, 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 Jaira. ¡Gracias! Oh, mi Señor, mi Dios, voy a alamar al Señor toda mi vida. Dale algo de comer. Mira, la niña que estaba muerta, está viva. Mi Señor, mi Dios. Esto es realmente increíble. Vamos a celebrarlo. Mi Señor, mi Dios. Solo Él puede hacer este tipo de maravillas. Mi Señor, mi Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos. Ellas hablan del esplendor de tu gloria y yo también cantaré tus maravillas.